Este es una plataforma donde millones de personas entran buscando productos personalizados y únicos para regalar. Y una taza es perfecta para regalar ahora que viene Navidad o incluso durante todo el año para cumpleaños, para aniversarios, etc. Esta tienda está ganando más de $5,000 dólares mensuales vendiendo un solo producto, tazas con fotos personalizadas. Y en este video te quiero mostrar cómo tú también puedes hacerlo. Y lo mejor de todo es que tú puedes ofrecerlo sin necesidad de estar invirtiendo en costosas maquinarias o equipos. Recuerda que hay empresas como Printify que son quienes se encargarán de toda la parte de la producción y del envío del producto hasta el cliente. Nosotros nos vamos a encargar de todo lo que es la atención al cliente, como también de crear nuestros diseños para que puedan ser vendidos. Así que en este video te quiero compartir paso a paso cómo podemos crear este producto en tres simples pasos. 1. Investigación de mercado para saber exactamente a un nicho competitivo al que podemos centrar. 2. La creación del diseño. En este caso voy a utilizar una de mis dos plataformas favoritas que es Canva. Y 3. Cómo subirlo correctamente de Printify, nuestro proveedor, a Etsy. Y asegúrate de quedarte hasta el final porque también te estaré compartiendo algo que muchos me han estado preguntando. Cómo proceso este tipo de ventas con fotos ya que suelen ser más personalizadas. Así que en este video te voy a estar enseñando cómo puedes hacerlo para que sepas exactamente todo el proceso desde que inicia hasta cuando tienes una venta. Ahora sí, comencemos. Lo primero que haremos es hacer un poco de investigación de mercado para ver dentro de estas tasas con foto a qué nicho exactamente podría entrar. Si colocamos en el buscador de Etsy Photo Map, por aquí si contamos con Everly por ejemplo, te va a estar saliendo más o menos la cantidad de búsquedas que suele tener. En este caso más de mil, así que podemos decir que es un nicho muy rentable. Pero por aquí te va a dar otras opciones como por ejemplo tasa para papá, tasa para mejor amigo, tasa para niños incluso. En este caso voy a darle clic para poder ver un poco más de qué opciones hay. En este caso, por ejemplo, veo para mamá, que también es un nicho muy rentable. Así que podría ser una buena opción el poder unir mamá más tasas personalizadas con foto. Vamos a ver qué tan saturado está ese nicho. Vamos a colocar Photomob for Month. Y por aquí me sale que tiene 16,659 resultados, lo cual no me parece nada mal. Ahora veré si hay Best Seller. En este caso de por sí ya veo un Best Seller por aquí, pero para asegurarme pondré todos los filtros. Colocamos Start Seller y colocamos Apply. Acuérdate que Start Seller es diferente a Best Seller, pero lo que haremos aquí es irnos al buscador y cambiar la palabra Start por Best. De esta manera te puedo asegurar que luego de todo esto que es promoción, por aquí me va a estar saliendo todos los Best Seller. Y como podemos ver, hay varios, por lo tanto es el nicho al que me voy a dirigir el día de hoy. Ahora sí, vayamos para la parte del diseño. Para la parte del diseño, esta vez voy a trabajar con una de mis dos plataformas favoritas para diseño que es Canva. Si trabajamos tanto en Canva o Kirol, te recomiendo que para la creación de nuestro diseño utilicemos una medida promedio para que la calidad de nuestra imagen sea muy buena. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, el de 5000 por 5000 píxeles. Así que me iré para crear un diseño, tamaño personalizado y aquí pondremos 5000 por 5000 píxeles. He visto algunas opciones que colocan en una sola cara la imagen y el texto, como también en otros la imagen y en la otra cara el texto, que yo creo que esta vez me voy a ir por esa parte. Por aquí voy a colocar un texto muy bonito y común en Etsy. Me voy a colocar texto, agregar un título o subtítulo. En este caso voy a poner mejor mamá del mundo, que en inglés sería Best Mom Ever. Por ejemplo, lo voy a agrandar. Y en este caso voy a utilizar esta fuente de letra MatikSC, que es una fuente de letra muy popular en Etsy. Y voy a colocar un poco menos de espacio por acá, lo agrando. Y ahora voy a abrir otra página para colocar aquí una imagen de ejemplo. Para la imagen que escojas hay varios lugares libres de copyright en internet donde puedes conseguir una imagen bonita. En este caso va a ser de una mamá de repente con sus hijos. Y aquí te doy un tip que cuando eliges una imagen trata de que pueda tener alguna conexión emocional con las personas. Es decir, de repente no una persona nada más parada para la imagen, sino de repente abrazando a sus seres queridos. Algo en el que las personas se puedan sentir identificadas. Entonces por aquí lo que puedes hacer es entrar a elementos de Canva. Y por aquí voy a colocar foto mamá. Por aquí hay una opción de fotos. Y voy a ver si puedo utilizar uno de estos o sacar uno de internet. En este caso si elegiría uno de estos, yo preferiría que pueda hacer uno vertical para que se pueda ver mejor en nuestra taza. Pero antes de poner la imagen que haya elegido, te recomiendo que te vayas a elementos. Bajamos un poco más. Y por aquí te va a salir por ejemplo marcos o cuadrículas. Estas formas te van a permitir que puedas colocar una foto o una imagen dentro de estas formas. Entonces por aquí voy a poner ver todo. Y yo creo que uno rectangular se vería muy bonito. Creo que me quedaré con este. Voy a ponerlo por acá. Y ahora sí voy a pasar aquí la imagen que yo haya elegido. Recuerda que puedes hacerlo desde Canva colocando aquí foto como te mostré hace un momento. En este caso me decidí por una imagen que encontré por internet en libro de autor. Así que lo único que voy a hacer es arrastrar la imagen hasta la forma. Y ahora si usas puedes cambiar el color. En este caso le voy a poner color negro por ejemplo. Y ahora para hacerlo un poco más personalizado incluso le voy a agregar un nombre en la parte de abajo. Tal vez si es un regalo que el esposo quiere darle a su esposa. Pero de parte de sus hijos podríamos colocar por aquí por ejemplo. A ver voy a copiar este texto para que sea con la misma fuente de letra. Puedo ponerlo. Voy a poner dos nombres que pueden ser los nombres de estos dos niños por ejemplo. Y ahora voy a poner la letra más pequeña para que pueda ir en la parte de abajo. Muy bien yo creo que por ahí está muy bonito. Y aquí le agregaré como un corazón para que se pueda ver algo un poco más sentimental. Por aquí nos vamos a elementos. Y aquí puedes poner art o corazón. Voy a ver si hay otras opciones de corazón. Este por ejemplo me gusta. Lo voy a colocar más pequeñito. Y lo pondré por aquí. Ok yo creo que me gusta. Es simple y muy bonito. Así que ahora lo que haremos es guardar estos dos diseños. Porque una parte lo pondré en la parte delantera de la taza. Y la otra en la parte trasera. Así que nos podemos ir ahora a compartir. Descargar. Y fondo transparente como siempre. Voy a guardar una página y luego la otra para que no se descarguen en una carpeta. Otra forma de guardarlo también es colocando archivo. Descargar. Fondo transparente. Y ahora la otra página. Una vez listo nuestro diseño. Lo que vamos a hacer es subirlo a Printify. Una vez en Printify nos vamos para el catálogo. Y ponemos por aquí taza o mug en inglés. Y te van a salir diferentes tipos de tazas. Algo importante aquí quiero decirte. Que si bien aquí te salen diferentes tipos. Tú puedes en un solo listing vender dos o tres tipos de tazas si deseas. Así que te voy a estar enseñando cómo podemos hacerlo. Lo primero que vas a hacer es elegir cualquiera de estas. En este caso me voy a ir por la más económica digamos. Aquí vas a poder ver el precio del producto más el envío. Nos vamos para empezar a diseñar. Y subimos las dos imágenes. Primero subiré la primera. Y voy a acomodarlo donde mejor desee. Por aquí por ejemplo. Y ahora voy a agregar otro diseño. La parte de la foto. Una vez listo por aquí lo voy a arreglar. Recuerda que tenemos que respetar estos márgenes. Así que lo voy a bajar un poco. Porque voy a guiar que esté en el medio. Y en preview voy a estar viendo cómo estaría saliendo mi taza. En este caso saldría el texto en una parte. Y la foto más el nombre en otra parte. Me gusta mucho. Pero mi recomendación aquí es de que no nos conformemos con los markups de Printify. Que muchas veces suele ser un poco básico. Así que ahora te mostraré dónde podemos encontrar markups de calidad. Lo primero que haremos es guardar el producto. Y por aquí podemos elegir el título tanto como la descripción. Tengo un vídeo en mi canal donde te explico detalladamente. Cuál es la mejor manera en que podemos encontrar buenos títulos y descripciones. Así no sepas inglés de una manera rápida y sencilla. Como también de alguna manera asegurándonos de que realmente van a poder encontrar nuestros productos gracias al SEO que utilicemos. Te voy a estar dejando el link en la descripción de este vídeo para que lo puedas ver. En este caso ya terminé de crear mi título, mi descripción del producto. Y ahora si bajamos a esta parte también puedes editar el precio. Pero en este caso no te lo recomiendo porque lo que haremos es crear variaciones. Para que no solamente ofrezcamos tazas de 11 onzas color blanco. Sino también de 15 onzas como también tazas de 11 onzas pero con asas de colores. Así que lo único que haremos es colocar publicar. Y antes de irnos para Etsy iremos a la parte de los markups o maquetas digitales. Que es una de las partes más importantes para que nuestros productos realmente puedan competir en el mercado de Etsy. En este caso voy a utilizar Placeit que como muchos saben es mi plataforma favorita para todo lo que son mis markups de tazas. Aquí puedes encontrar tanto maquetas digitales para tazas, temáticas o incluso de otros productos. Si hay algún markup en específico que guste te recomiendo que incluso lo coloques en favorito. Para que por aquí puedas colocar My Favorites y ya quede registrado en esta parte. Cosa que la próxima vez que entres ya tienes los markups que te gustaría tal vez volver a repetir con otros diseños. En este caso voy a buscar un markup donde se pueda reflejar tanto el diseño adelante y atrás. Así que por aquí encontré este markup que me gustó muchísimo. Porque voy a poder colocar las dos partes de la taza. Así que lo que haré es colocar el diseño para la primera parte. Y ahora me iré para la segunda parte. Recuerda que aquí puedes ir viendo cómo va a estar saliendo el markup en la taza. En este caso por ejemplo quisiera agrandar un poco más. Y lo voy a poner un poco más abajo y ahora sí listo. Como verás mi markup está listo, me encanta. Pero también me gustaría ofrecer otros tipos de markup como el de 11 onzas de diferentes asas de colores. Así que ahorita te voy a mostrar uno de mis favoritos. En este caso cuando tenemos listo este, simplemente colocamos descargar. Se va a estar descargando dentro de la aplicación y lo que haremos es irnos para esta parte para descargarlo ahora en nuestra computadora o en nuestro ordenador. Ahora me fui a otro de mis favoritos porque quiero mostrar la taza que tiene de color. En este caso es el de azul. Por cierto, aquí te voy a estar dejando los códigos de los colores de asas que tiene Printify y que vas a poder encontrar en Placeit. Si deseas simplemente pones aquí en la parte del color, pones costo y aquí puedes pegar el código que te voy a estar colocando para cada color. Así que si deseas puedes tomarle screenshot para que sepas exactamente cuál utilizar. En este caso voy a utilizar el de color negro y si gustas también puedes incluso utilizar otras fotos para que puedan ver diferentes opciones que tienen para poder regalar. En este caso volver a guardarlo. Y también voy a estar brindando en color rosado y rojo con los que cuenta Printify. Y este es el color rosado. Ahora lo que voy a hacer aquí es ya no presentar esta parte de la taza, sino la otra. Así que voy a reemplazar esta imagen por la parte de Best Mom Ever. Y una vez lista, lo descargamos. Ahora una de las cosas que te recomiendo es que entre tus imágenes también puedas poner a una persona con la taza para que de alguna manera los posibles clientes puedan verse reflejados en esta imagen. Entonces en este caso, mire nuevamente a favoritos. Aquí por ejemplo ya que estamos cerca de la Navidad, me encanta este. Creo que podría ser una buena opción. Me encanta. Aquí incluso ya muchas veces cuando estás utilizando el mismo diseño, se queda grabado en la página. Así que no tienes que volver a subirlo. Si deseas, puedes cambiarlo por la parte de la imagen. Pero en este caso me voy a quedar con la parte del texto y simplemente lo guardo. Una vez listos los mockups que voy a utilizar, me voy a estar dirigiendo a Etsy donde mi producto está casi listo. En este caso, si vamos al listing, vamos a encontrar nuestro producto. Entramos y por aquí como verás, el título ya está listo. Ahora lo que haremos es eliminar todos los mockups de Printify. Y algo que te recomiendo antes de poder subir esto. Etsy nos dice que para poder subir nuestras fotos aquí tienen que pesar por lo menos 2100 pixeles. Así que en otro de mis videos les he mostrado una manera en cómo pueden aumentar el tamaño de las imágenes de Playseat. Pero aquí les voy a mostrar otra manera que tal vez para muchos de ustedes sea más fácil. Lo que haremos es irnos a Canva. Y por aquí pondremos 2700 x 2700 que será un tamaño aceptado por Etsy. Y ahí colocaremos nuestras imágenes de Playseat. Entonces una vez aquí voy a subir el mockup que realicé en Playseat. Ponemos subir archivo y por aquí lo voy a agrandar de manera que se pueda notar muy bien mi diseño. En este caso te recomiendo algo que puedes hacer que es colocar un texto agregando que este diseño va adelante y el de aquí atrás. Para que así las personas puedan saber que los dos diseños van a estar incluidos en su producto. Ahora lo que haremos es agregar otra página y vamos a subir los otros mockups que hemos realizado. Aquí ya subí mi otro mockup así que lo que haré es ponerlo de una manera que se pueda apreciar muy bonito. Y así sucesivamente voy a agregar los dos mockups extras que he realizado. Una vez terminado de haber subido todos los mockups que voy a utilizar ahora sí podemos guardar nuestras imágenes. Ya saben que podemos poner compartir, descargar y no es necesario que lo coloquemos en fondo transparente. Simplemente vamos a guardar cada uno. Una vez descargadas nuestras imágenes regresamos a Etsy para poder subirlos en nuestro listing. Entonces una vez aquí le damos clic para poder agregar lo que acabamos de hacer. Vamos a utilizar este que hicimos especialmente para la parte de adelante. Y por aquí podemos incluso modificar la primera foto. En este caso lo voy a poner por aquí y creo que se va a ver excelente. Lo guardamos. Si desean aquí pueden utilizar algunos títulos para ayudarte en el SEO. Y colocamos aplicar. Una vez listo por aquí lo que vamos a hacer es ir a la personalización para que las personas puedan colocar el nombre, apellido y también puedan saber cuáles son las instrucciones. En este caso he colocado este texto. En el primer paso les estoy diciendo que envíen una foto clara por mensajes de Etsy. Por cierto a través de mensajes de Etsy las personas nos pueden enviar la foto que deseen. Y segundo le vamos a decir de que coloquen el texto que ellos desean abajo. En este caso le he puesto incluso un ejemplo para que sepan exactamente cómo hacerlo, Zara en Brando. Una vez listo esto ahora nos vamos para la parte de variaciones para ver qué tipos de tazas le vamos a dar como opción. En este caso bajamos hasta variaciones y vamos a poner agregar variación. A mí siempre me gusta crear mi propia variación así que ponemos Create Your Own y aquí voy a poner por ejemplo Mock Options. Por aquí incluso voy a poner para linkearlo con mis fotos. Y aquí voy a poner las diferentes opciones de tazas que desee. En este caso voy a poner todo blanco, el negro con asa color rojo, rosado y negro como también el de 15 onzas. Una vez aquí ahora lo que haremos es seleccionar por ejemplo una foto de lo que hemos colocado y para el blanco voy a poner este primero. Luego por aquí te dice seleccionar otra foto y si estamos hablando de la asa negra vamos a poner el de aquí. Por aquí el rosado, le damos clic, nos vamos al rojo y en este caso no tenemos el de 15 onzas pero si lo agregaras estaría perfecto. Ahora colocamos listo y te va a preguntar si los precios van a variar. En este caso mis tazas van a variar de acuerdo al tamaño así que lo activo. En cantidades lo voy a dejar ahí y el SKU va a depender si es que es personalizado o no porque acuérdate que el SKU es prácticamente el código que va a unir el diseño y la información del cliente también entre un producto específico en Etsy y Printify. En este caso el SKU no importa si es que varía ya que va a ser totalmente personalizado y el diseño que se envía a Printify en realidad no me va a servir ya que cuando me envían la personalización yo voy a estar creándolo desde cero prácticamente. Así que simplemente voy a poner aplicar. Y por aquí voy a editar los precios. Puedes poner el precio que según tu investigación de mercado o tú hayas decidido en tu tienda. Y una vez listo esto es el mismo procedimiento de siempre y ponemos publicar cambios. Y más o menos así es como se estará viendo nuestro listing listo. Y recuerda que aquí el cliente podrá estar colocando su personalización. Para finalizar cuando una persona te haga una compra en este tipo de diseño lo que vas a hacer primero es editar el diseño que tú ya tenías aquí. Por ejemplo en este caso cambiaríamos el nombre y la foto. Descargas eso y la información del cliente que estaba en Etsy al hacer el pedido se va a estar pasando automáticamente a Printify. Ahora entramos a la página de Printify, nos vamos a catálogo y estaremos buscando la taza que nos haya pedido el cliente. En este caso digamos que nos pidieron la taza 11 onzas con asa color negro. Colocamos Start Designing y colocamos por acá el diseño que nos haya pedido el cliente. Bueno aquí selecciono el color que me haya pedido. Coloco el diseño. Y una vez listo guardamos el producto pero en vez de hacer el proceso regular donde colocamos publicar, esta vez vamos a guardarlo como borrador. Así que le damos clic por acá. Esto hará que se esté guardando en el sistema de Printify. Luego nos dirigimos a órdenes y por aquí va a estar guardada la información del cliente. En este caso digamos que se llamaba Alison Ramírez. Y aquí se va a ver guardado toda la información del cliente a donde va a ir dirigido como también por defecto te van a salir el otro diseño con el SQ con el que estaba guardado. Entonces lo que haremos es editar orden y eliminamos cualquier diseño o cualquier producto que esté por defecto en este pedido. Y lo que haremos es colocar agregar el producto a esta orden. Y colocaremos el producto con el diseño que hemos guardado último en Printify. Como en este caso lo estaremos guardando, lo seleccionamos y colocamos Shipping. Luego por aquí te estará saliendo toda la información del cliente. Colocamos Calcular Shipping. Y por aquí te estará confirmando cuál es el producto o el diseño que va a ser enviado como también la información del cliente y el precio final. Simplemente coloquemos Proceder con el pago o Submitir. Por último espero que este video te haya ayudado a poder saber más cómo poder crear este tipo de productos personalizados con fotos. Si tienes alguna consulta no vas a escribir en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte. Nos vemos en un próximo video. Chao.